Hola a todos, sean bienvenidos a este subcanal de Isabel en Portugal, Amas de Casa, Mamas Digitales, Emprendedores. Y quiero comenzar dándoles las gracias por el apoyo a este canal. Les recuerdo que el objetivo de este canal es aprender de una forma práctica, sencilla, de ama de casa a ama de casa, la forma de usar las diferentes aplicaciones tecnológicas en nuestro celular, porque el mundo está cambiando. Con este tiempo nuevo de escuela en casa es importante que todos tengamos disponibilidad de un dispositivo electrónico para poder recibir las clases en casa. En todas las casas de pronto no hay computadores para cada uno, pero sí generalmente todos tienen celular. De manera que una buena opción para poder tener esa disponibilidad con los aparatos electrónicos es poder descargar esas aplicaciones a los celulares para que cada uno pueda recibir sus clases independientemente. Si de pronto tú no tenías correo Gmail, es el momento perfecto para crear tu primer correo Gmail. Es un correo bastante versátil y muy atractivo. Vamos a crear una cuenta de Gmail. Vamos al correo Gmail. Vamos a ingresar Gmail. Crear una cuenta de Gmail. Vamos a acceder a esta pantalla y vamos a darle nuestro nombre. Bueno, entonces una vez que ya has ingresado tus datos, que te pide antigua dirección de correo electrónico, te pide tu fecha de nacimiento, te pide tu país donde vives, tu actual teléfono, el número telefónico, ya quedas con tu cuenta de Gmail. Vas a darle a continuar. Tenemos ya nuestra cuenta. Ahora, el siguiente paso, vamos a descargar Google Classroom. Ya con nuestra cuenta creada, vamos a ir a la Apple Store, que es la mía, los de Android ya será Google Play. Vamos a buscar Classroom. Y vamos a darle a obtener. Bueno, una vez que ya has ingresado a la plataforma con tu correo electrónico, tú vas a venir acá y el profesor o tutor, aquí donde dice apuntarse a una clase, te debió haber enviado un código de acceso donde tú vas a ponerlo acá para que puedas entrar a esa clase. Esta de acá, que dice crear clase, ya es para los profesores que van a dar la clase, que va a crear una aula educativa. Aquí vamos a encontrar, aquí vamos a tener siempre las clases pendientes, digamos así como las tareas o los horarios de alguna micro room que vayan a hacer. Aquí tenemos el calendario para poder programar tareas. Aquí tenemos las carpetas de Classroom. Esto te va a llevar directamente al Google Drive para que tú guardes los trabajos o puedas compartirlos. Esta es la sesión de ajustes, donde vas a poder ajustar todos los parámetros de la cuenta. Por ejemplo, acá, si tú quieres, puedes actualizar la foto de tu perfil. Tenemos las notificaciones. Es muy intuitivo, muy fácil de usar. Y esto, esto es prácticamente el Classroom. Básicamente, en cuanto empiece a llegarte las tareas, te vas a dar cuenta del manejo, que es muy sencillo. Y desde acá, desde el celular, no tienes que usar computador, porque me imagino que no en todas las casas va a haber computador para cada uno, pero sí hay celular para cada uno. Bueno, y esta es la opción del Classroom para los celulares, que es una opción cómoda, porque todos tenemos celular y no todos tenemos computador. Y dentro de una casa, muchas veces, cuando hay varios niños, varios estudiantes, pues es difícil turnarse para el computador, de manera que podemos usar el celular también para las clases de Google Classroom. Ahora, vamos por Zoom. Una vez que ya sabemos crear nuestro correo electrónico, que ya hemos bajado Google Classroom, vamos a aprender a descargar Zoom. Vamos a la tienda de descargas. Ahora, vamos a darle a abrir. Una vez que tú ya ingresas a Zoom, que tienes ya descargada la aplicación de Zoom, te va a salir esta pantallita, donde tú tienes varias opciones. Y es, si quieres, solamente entras a la reunión con el código que te enviaron, pones el nombre con el que quieres ser identificado, tú seleccionas acá si quieres entrar con audio o sin audio, con video o sin video, ¿sí? Y una vez que hayas ya acomodado toda esta información, das Entrar y adicional te va a solicitar una seña que te han enviado junto con el código. También puedes inscribirte, dar tus datos, tu correo electrónico, tu nombre, creo que la fecha de nacimiento y quedas con una cuenta de Zoom también creada. Y acá también te piden otra opción de ingresar, ya sea con tu cuenta de Google o ya sea con la cuenta de Facebook. Recordemos que siempre dar la opción de ingresar con la cuenta de Facebook puede ser muy práctico porque Facebook ya tiene todos nuestros datos y puede ser mucho más rápido cuando quieras hacer un login en alguna aplicación. Y es que como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, de manera que esto nos viene de perlas para poder aprender acerca del mundo vivino. Y antes de irme, dos recomendaciones fundamentales. Mantengamos limpias siempre la bandeja de entrada a nuestros correos electrónicos. Esto hace parte de una práctica ecológica porque también libera espacio en los servidores remotos y también en las videoconferencias de nuestros hijos estemos muy atentos con quién están reunidos, qué se está hablando, ya que es necesario que no nos confiemos y no estar siempre atentos a estas situaciones para evitar situaciones que no queden. En Google Classroom como Zoom se pueden considerar herramientas educativas audiovisuales que nos va a servir mucho en este tiempo para poder desarrollar las clases, para poder seguir impartiendo la información que necesitan los estudiantes. Bueno, espero que les sirva toda esta información que les digo y que puedan descargar a sus dispositivos electrónicos estas aplicaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en consultarme. Si saben de alguna mamá en problemas que necesite acerca de tecnología, pueden recomendarle esta página. Ya sabes, dale like, suscríbete y escríbeme. Me encanta que me escriben. Si me escribes, puedo tener ideas para poder darles a ustedes soluciones en cuanto a aplicaciones informáticas. Que tengan un feliz día. Me encanta haber estado acá. Y hasta la próxima.